Como estudié, como estudié en la privada, mi educación fue machista, por eso yo le cantaba a la mujer capitana para abordar su conquista, pero yo ya soy feminista y en mi alma dejó pleguero, el estereopantriarcado se ha quedado en el tintero. Ya no miro a las mujeres como un objeto sexual, ya no les digo con vulgaridad, vecina que gracia quiere. No, pa' l'oroñar mucho más, otra virtud de si bien. No, pa' l'oroñar mucho más, otra virtud de si la llevo a tribuna, a ver cami con el luco y después del fútbol me voy para otra. Desde que soy feminista, me siento pluscuamperfecto, tan perfecto que me muestro, levemente bisexual y por eso el carnaval. A la hora del filongo, la mujer no es lo primero, que no vea el pedazo de poña que tiene mi lodo. Ay, lo, 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 lindorolo. Ay, lo, lo, lindorolo, mi pinconero. ¡Gracias!